¡Salieron los participantes en la Copa Joyful Minitre de la temporada 2012! Viene por la parte interior el Patriota con su velocidad a buscar el primer lugar, Arlington en el segundo, y Cabure se acomoda en el tercer lugar. Está dominando el Patriota con Ronday Betancourt en la Copa Joyful Minitre. Y sigue la lucha en el segundo, entre el caballo Cabure que va por fuera y Arlington colocado allí en el segundo lugar. 23 tres quintos, los primeros 400 metros, sigue dominando el Patriota, el Patriota adelante, Arlington en el segundo y Cabure en el tercero. El Patriota domina la Copa Joyful Minitre del 2012 cuando se aproximan a los 500 metros finales. Sigue Arlington en el segundo y Cabure en el tercero, a unos 7 cuerpos en 47.1 para 800 metros. El Patriota domina, el caballo Arlington intenta avanzar por la parte interior de la pista y se viene contra el Patriota. Cabure quedó en el tercero, el Patriota dominando con Arlington en el segundo, dominando el Patriota. La Copa Joyful Minitre, el Patriota adelante, Arlington en el segundo. Está dominando el Patriota, le pone punto final a la Copa Joyful Minitre del 2012, galopando el Patriota número uno. En el segundo Arlington, Cabure llega lejos en el tercero. El tiempo 85.3 para 1.400 metros. El recovery en el DIDNOT are las 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 tecnologías que se forman. El commonly Enf Because of the Galaxy Arlington en el segundo. Tomas infraverte con la Copa Joyful Minitre del 2012. El permite el contacto, continúa con la Copa Joyful Minitre del 2012. Gracias.